Estas imágenes llegan gracias a nuestros amigos de Everything Apple Pro. Ya sé que estamos en tiempos del coronavirus, pero todas no pueden ser noticias malas. Merecemos relajarnos con otro tipo de información, así que hablemos de tecnología. Este es el diseño final del nuevo iPhone 12. Este, no este de aquí. ¿Y por qué miércoles insisten con el notch? Sencillo. Todos los teléfonos de alta gama tienen una o dos cámaras al frente. Los iPhone manejan cámara y reconocimiento facial que no pueden tirar a la basura porque para ellos es el mejor sistema de seguridad del mundo, más que el de la huella. Y si bien ya puedes poner un lector de huellas debajo de la pantalla, aún no se puede implementar una cámara debajo de la pantalla. O quizás apagar la parte de la pantalla donde están los sensores. Pronto se podrá, pero este año no. Lo cierto y palpable es que el notch es más chico, mucho más chico este año. Siguiendo con el diseño, en la parte trasera, al conjunto de tres cámaras flash y micrófono, se introducirá el LIDAR Sensor de realidad aumentada. Y listo, aquí terminan los cambios de diseño. Después, todo seguirá siendo igual. Bueno, si hablamos de materiales, algunos serán de aluminio y los más caros de acero inoxidable. Y ahorita te explico a detalle. En estos momentos, muchos estarán como locos por burlarse en los comentarios de los tontos que se comprarán un iPhone 12. Mi hermano, el tonto sería aquel que no termina de entender que cada quien puede hacer lo que guste con su dinero. Si quieres pagar mil dólares por una piedra, hazlo. Si no puedes, si no te alcanza o no quieres, no lo hagas y a llorar al río. El procesador es el A14, que sería tan potente que no solo vencerá a los smartphones rivales, sino también a las tablets y a los ordenadores portátiles basados en arquitectura ARM, superando los 3 GHz, haciéndolo muchísimo más potente que el A13 Bionic que lleva el actual iPhone 11. Hablamos de un procesador de 8 núcleos que llega a velocidades que solo están al alcance de los ordenadores portátiles más potentes. Por eso se cree que este chip derretirá a toda su competencia. ¿Cuántos modelos habrían? Aquí hay un pequeño debate. Al parecer serían cuatro. El más económico, el iPhone 12 pequeño, con pantalla de 5.4 pulgadas con solo dos cámaras. Yo no creo en este modelo pequeño. Yo creo que este será el iPhone SE 2020, con todo el diseño arcaico de los anteriores modelos. Y aunque no lo creas, este modelo más barato SE se vende muy bien en mercados emergentes. Así que esta sería su actualización con un mejor procesador, el llamado SE 2020. Entonces, de ahí vendría el iPhone 12 a secas, con pantalla de 6.1 pulgadas, el notch más pequeño como ya te contamos, cuerpo de aluminio, chip A14 y solo dos cámaras atrás. La línea media será el iPhone 12 Pro, con la misma pantalla de 6.1, pero hecho de acero inoxidable y tres cámaras, más el lidar sensor para realidad aumentada. Finalmente, el iPhone 12 Pro Max, con pantalla de 6.7 pulgadas, acero inoxidable y las tres cámaras, más el sensor de realidad aumentada. Evidentemente, los tres últimos modelos tendrían capacidad 5G y Wi-Fi 6. Precios. El SE 2020 arrancaría en los 399 dólares. De ahí podrían irse a los 699, 999 y el más caro, recuerden que no puede costar mucho menos que el actual Galaxy S20 Ultra. El almacenamiento arrancaría desde los 64 GB, de ahí a 128 y de ahí a 512. Otro nuevo detalle sería que la pantalla del iPhone 12 Pro Max tendría una tasa de refresco de 120 Hz. A modo de comparación, el actual iPhone 11 solo alcanza los 60. Esto hace referencia a la cantidad de veces que la pantalla puede actualizar la imagen mostrada cada segundo. Hablemos del mencionado Super iOS 14, que traería una infinidad de cambios. Entre los más importantes, la opción de widgets en la pantalla de inicio. No solo cambiando su tamaño, uso, contenido, sino agrandándolos para ver más información cuando querramos. Y sí, ya sé que se parece a Android, solo que repotenciado. Para los amantes de los autos, se ha encontrado líneas código que sugieren una aplicación para bloquear y desbloquear los autos que cuenten con señal NFC. Carkey podría ser. Una nueva característica de iOS 14 y BMW podría ser uno de los primeros socios. Y para cuando la marca de mi auto, quizás más adelante, amigo. Fecha de presentación. Pues como siempre, en septiembre. Pero la fecha de lanzamiento de venta oficial se retrasaría por el coronavirus. Y se estima que sería para diciembre de este año. Y atención, con unidades limitadas. Este año, Apple tiene como meta presentar dos frentes. El procesador más potente en un celular y el sistema operativo más eficiente. Fans de Apple están felices con estos cambios. A los demás, no les pregunto porque se están preparando para criticar. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y comparte. Y no te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria, donde más en el mejor CEBA del país, lo puedes hacer en corto tiempo, tengas la edad que tengas. El CEBA Bruno Traverso cumplirá absolutamente todos sus plazos de culminación de ciclos a pesar del problema del coronavirus. Mayores informes en nuestra página web o en el Facebook de la institución. Nos vemos en el siguiente video.